¡Suscríbete al canal! Un gran placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es el lunes, el lunes 2 de octubre, año 2023. Comenzando el décimo mes del año, octubre, una fecha interesante, un mes interesante. Comienza el último trimestre del año. Mundo, ¿cómo está usted? Bien y pico, ¿y usted? Bien. Yo también. ¿Votó? Yo. Bueno, yo estaba inscrito en el padrón, pero no, yo me fui para Baní desde el sábado. Y llegué ayer como a las ocho de la noche. La verdad es que hasta el día de hoy no sabía nada de lo que había pasado. Se desconectó. Me desconecté. ¿Quiere que le cuente? No, es el tema. Bueno, pues nada, mire, yo quedé asombrado cuando me enteré ayer por hora de la tarde, noche, de los resultados preliminares del evento de la primaria del Partido Revolucionario Moderno. Un evento que a simple vista, sí, me pareció bien organizado, bien llevado, bien manejado. Y el trabajo, la alta dirigencia del partido oficial lo supo distribuir. En los boletines que oía durante todo el día, siempre veía que los diferentes dirigentes estaban cada uno en sus comunidades. Comenzando por el presidente Luis Abinader, votó en un sitio, la primera dama votó en otro, Paliza votó en Puerto Plata, pero Chubac que se fue para Anagua. Y así, cada quien estuvo en su provincia, no solamente llevándole el ánimo y la logística a los compañeros, sino buscando el apoyo y que la gente se sumara a votar. Y se logró. Igualmente, los candidatos, además del presidente Luis Abinader, como el caso de Ido Gómez, Ramón Alburqueque, y la señora, no recuerdo cómo se llama. Delia Ortiz. Delia Ortiz, votó por allá, por Constanza, de donde ella es. O sea que, eso estuvo bien planificado, bien tramado, y los resultados no podían ser de otra forma que esa gran cantidad de personas que participó, solo el presidente de la República, Luis Abinader, que era el candidato presidencial, obtuvo cerca de un millón de votos. O sea que yo, para mí fue extraordinario. El segundo más votado fue Guido Gómez, tomó un 5.5%. Luis Abinader tomó casi 91%, 90.6%. Guido Gómez, 5.6%. Ramón Alburqueque, 3%. Y la señora Delia, 1%. Es decir que, fue un trabajo bonito, calmado, no hay precedente de un evento de esa magnitud que haya pasado sin ningún incidente mayor a nivel del país entero. Igualmente, tenemos que felicitar a la Junta Central Electoral, que sin mucho espaviento, dedicó el tiempo a organizar el evento y lo hizo bien. Pienso que hay que darle un voto de reconocimiento a la Junta también. Mire, don Freddy, como les dije, yo ayer no supe lo que había pasado, estaba desconectado. Hoy me pasé el día entero viendo las informaciones, comparando estadísticas, viendo los diferentes puntos de vista, los diferentes comentaristas, viven hoy mismo que entrevistaron a Edio Olivares, etcétera, etcétera. Y tengo que concluir que fue un proceso bueno, un proceso exitoso y ya. Nada extraordinario. Porque quieren decir ahora, como que el hecho de que haya votado un millón de personas, ya por eso es extraordinario. Además de que la semana pasada, inteligentemente, el PRM, en un ejercicio inteligente de comunicación política, de comunicación estratégica, dijo que esperaban una votación de unos 300 o 400 mil votantes, para, por supuesto, como ellos esperaban eso, una votación que sacaron en el 16, cuando no eran gobierno. Pero para decir que la votación de ahora es extraordinaria, no es extraordinaria. Es lo que es más o menos ahora mismo realmente el padrón del PRM. Entonces dicen que, bueno, no estaba todo el mundo. Mentira. Ahí estaba el presidente de la República que necesita un golpe de efecto, un golpe comunicacional de percepción de cara al proceso electoral del año que viene. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿hay algún miembro del PRM que haya dejado de ir a votar? Claro que no. ¿Hay algún empleado público que haya dejado de ir a votar? Claro que no. ¿Hay alguno de los nuevos pensionados que haya dejado de ir a votar? ¿O alguno de los que tiene contrata? ¿O alguno de los que está licitando? Claro que no. Ahí nadie se atrevió a dejar de ir a votar. O sea, solamente, solamente en empleados normales y botellas y nuevos pensionados hay más de un millón de personas en el PRM. O sea, no ha pasado nada de extraordinario. Que el presidente haya sacado un 90%, porque tiene razón extraña. O es verdad que iban a pensar que a Adelio Ortiz, que la pusieron ahí para validar el proceso. ¿Por qué? Bueno, porque con la actitud agresiva que ha tenido durante los tres años del gobierno, tanto Guido Gómez Mazara como Ramón Albulquerque, nadie se veía cuál iba a ser la reacción. Que de por sí, ya Ramón Albulquerque denunció que se gastaron cuartos por los votones. Que además de eso, no hay por qué negarlo, porque hay videos donde se ve gente con un paquete cuarto dando dinero para que se vote. Entonces, bueno, ¿quién no sabe que el presidente los va a arrollar si tiene el gobierno entero a su favor? O ellos, el gobierno es en su contra. Porque el secretario general está apoyando, el secretario general apoyando de manera anti-institucional. Apoyándolo directamente, abiertamente. El presidente del partido lo está apoyando abiertamente. El secretario de la organización lo está apoyando abiertamente. Y todos los funcionarios del área económica, los que manejan el dinero, son del equipo de campaña del presidente de la república. Es decir, ¿qué es extraordinario? No, nada. Sacó lo que tenía que sacar. Extraordinario, desde el punto de vista negativo, hay que sacar, que solamente votaron un 400%. Y eso el presidente de la república no le va a permitir. Extraordinario, que sacara 2 millones. Entonces, eso sí es una votación extraordinaria. Pero luego, eso responde a la cantidad de personas que obligatoriamente tienen que ir a votar. Nada extraordinario. Nada para que la oposición se asuste, ni crea que ya el presidente ganó, ni que el PRM está durísimo, nada, está igual, todo está igual. Ahora, por otra parte, de que fue ordenado, es cierto. De que la junta hizo gran papel, es cierto. De que no hubo ningún encontronazo, como pasó en otras ocasiones, es cierto. Pero al mismo tiempo, eso pasa porque ahora mismo, al presidente de la república, no hay nadie que realmente esté disputando el poder. No hay otro líder internamente en el PRM que lo enfrente, que haya una competencia real. Porque incluso el que está más cercano a él, que no es competencia para él tampoco, es Hipólito Mejía, y lo está apoyando. En resumen, es bueno para la democracia, que es bueno que no hubo ningún contratiempo, que no hubo ningún enfrentamiento, que todo el mundo lo haya aceptado. Ramón Alburquer, que hizo su denuncia, pero Dale Ortiz y Guido Gómez Mazara también lo aceptó, y aparentemente se va a involucrar en el proceso para apoyar a su presidente y ahora candidato. Pero en resumen general, yo no veo por qué tanto espalviendo, porque no hay nada extraordinario. Pues mire, yo pienso que sí. Que si uno mira en retrospectiva hacia el pasado reciente del origen del PRM, que es el PRD, todas las convenciones, todos los eventos de esa naturaleza, terminaban de forma violenta. Y el hecho de que este fuera ordenado, pacífico y ejemplar, le dice que algo ha cambiado allí. Sí, entonces eso es extraordinario. Bueno, eso... Que cambiaron el método y se fueron a lo que es un evento democrático. El hecho, por ejemplo, de que en el municipio de Santo Domingo Este, donde habían cinco precandidatos, y de que el favorito era el actual alcalde, Manuel Jiménez, y el segundo favorito era el presidente del PRM local, Adán Peguero, y que Dios Atacio estaba en último lugar y fue el más votado. Le dice a usted que fue un evento democrático, plural, donde se expresó el deseo de los votantes. Adán Peguero, presidente del PRM, Manuel Jiménez, alcalde del municipio, y Dios Atacio, un pastor evangélico, estaba atrás del último y ese llegó de primero. Bueno, don Freddy, él quizá empezó, porque, oiga bien, quizá él empezó el último, porque hay que ver, hay que ir llevando los procesos de campaña. Él quizá lo que estaban ahí, bueno, Vertigo Santana es un diputado que tiene como tres, cuatro periodos. Adán Peguero es el presidente del PRM y Manuel Jiménez era, o es, sigue siendo el alcalde. Ahora, él empezó de último. No quiere decir que si se hubiese hecho un sondeo a último minuto, él estaba en último lugar. Pero la verdad es que Manuel Jiménez no tiene ninguna posibilidad de ganar don Freddy, por dos razones básicas. Uno, porque hizo una gestión, o está haciendo una gestión muy mala. En los últimos tres, cuatro meses, se está viendo algo porque él estaba en campaña y porque obras públicas está faltando. Entonces se ve algo. Pero usted le pregunta, me imagino que usted, en tu proceso, de aquí a tres años, ha conversado con muchos dirigentes del PRM, del Santo Domingo Este. Y todos me decían a mí, me imagino que usted lo diría a usted también, no es que Manuel Jiménez no reciba a nadie. Manuel Jiménez no complace a nadie. Manuel Jiménez no le hace un favor a nadie. Se hicieron empezando muchísimas vigilias y protestas al frente del ayuntamiento, de la alcaldía, porque él no quería poner a trabajar a los miembros del PRM. Pero aparte de eso, los dirigentes, Adán Peguero, Vertigo Santana, etcétera, etcétera, iban donde él y él ni caso le hacía. Entonces, en un proceso interno, hace tiempo que Manuel Jiménez tenía el repudio de los PRMistas. Le pasó lo que le tenía que pasar. Esa es la crónica de una pelea anunciada. Bueno, el asunto es que para mí el proceso yo lo califico de ejemplar. El hecho de que el partido en el gobierno se haya esmerado en hacer la cosa como la hizo, dice mucho del proceso y le da al presidente Luis Abinader una ventaja marcada con mira a los eventos electorales por venir. Para la última que hizo el PLD sacó casi dos millones de votos. Leónel convirtiendo contra el gobierno sacó casi un millón de votos. O sea, yo no sé cuál es la ventaja que tiene. Leónel el solo convirtiendo contra el gobierno sacó lo que sacó Luis Abinader ahora. En el 19. ¿Cuál es la...? Yo no veo. Él sacó... El proceso está bueno. Pero... Sacó... Fue una buena convocatoria pero eso no define nada. Recuerde, mundo, que no podemos ocultar lo que está a simple vista. El PRM es el único partido que se aventuró a hacer una primaria. La montó, la hizo bien, le quedó bien. Eso que hizo en Santo Domingo Oeste donde Francisco Peña le ganó a los candidatos oficialistas como son el director de la ONSA y el actual alcalde de ese municipio le dice a usted está cambiando el asunto en el PRM hay otro viento democrático hay una participación y una participación organizada y eso es bueno para la democracia. Pero don Freddy es que mire, déjeme decir una cosa el PRM desde el 16 ha hecho varios eventos y salen bien. o sea, lo que pasó ahora lo único extraordinario que se puede decir con respecto a los pasados procesos el PRM antes de esto había hecho como tres primarias que Luis Abinader le ha ganado tres veces a Hipólito Mejía o sea las otras fueron organizadas y fueron participativas la única diferencia es que en las otras el PRM sacó en vez de de obtener un millón quince mil votos obtuvo cuatrocientos mil votos en la última bueno la diferencia de que tenga el poder la diferencia de que tenga el poder porque quien se va a atrever cuando le den la orden mira hay que votar sea usted o no del gobierno esté usted o no conforme con el gobierno pero el que está trabajando está conforme busque la matrícula de empleado del gobierno toda esa gente fue a votar bueno pero mundo eso no es nada extraordinario los partidos en el poder todos hacen eso mismo eso es lo que estoy diciendo que no es nada extraordinario eso es lo que le estoy diciendo no hay nada extraordinario ahora si hubiese si hubiese ido a votar por ejemplo ya que ellos dijeron por ejemplo que tienen tres millones de afiliados tres millones de quinientos mil que ellos y van a votar por lo menos dos millones y medio yo digo bueno mejor que no hagan elecciones pero un milloncito pero de y y y y y y y Gracias.